Cuando llegó el percolote, pidiendo de su caro barro, robado pero comprado, comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero, y hasta se quitó el sombrero, y el hijo es un compañero Hoy se casó el Bernardino Hoy vamos a la boda de la cerebra, allá por el pesadito, la boda de la cerebra, allá por el pesadito Tiramos, hoy tiramos un agua poquito, le entregamos a lo que lo dice Y como baila el reno, y se baila aquí en el pesadito Y como baila el reno, y se baila aquí en el pesadito Y como baila el reno, y se baila aquí en el pesadito ¡Suscríbete al canal!